Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy José Gourma y hoy os traigo las varias Vibrant Leather de Zal. Esto fue un regalo de un seguidor mío, en la cual le agradezco muchísimo. Tiene Vibrant Leather, Vibrant Leather Oud, Platinum, Metal y Warm. Es la Vibrant Leather y la Vibrant Leather Warm. Empecemos por la típica Vibrant Leather. Lo que voy a hacer es probarla. Ya después sí que voy a hacer una reseña mucho más completa de todas aquellas. Pero Vibrant Leather creo que no hace falta tener muchísima historia. Una de las fragancias más vendidas de Zara, una de las fragancias más conocidas de Zara. Una de las fragancias de Zara que más ha dado de qué hablar. Fragancia que no necesita presentación apenas. Se convirtió en el icono perfumístico de Zara porque se considera uno de los mejores clones de Creed Aventus. Cuando Creed Aventus era el pleno apogeo de la perfumería. Una fragancia que cuesta 20€ los 100ml. Pero que lo que es su aroma, etc. Pues vale muchísimo más. Es una de las fragancias también. Que más negatividad tiene de todas las fragancias de Zara. Puesto que hay una gran mayoría de personas que dicen que esto dura la bomba. Y hay gente en el otro lado que dice que esto no dura nada. Yo estoy justo en el medio porque es una fragancia que hay días que a mí me dura media hora y hay días que me dura 6. No lo entiendo pero ahora que tengo esta pues la voy a estar estudiando más a fondo y tendréis una reseña mucho más completa. Ahora vamos con Vibrant Leather Oud. En la cual en sus notas nos encontramos Bergamota, Incienso, Maderas, Oud y Ámbar. Tengo que decir que esta fragancia es con... Para quien no lo conozca pero según Andrés Perfumeman dice que esta es la mejor fragancia de toda Zara. No lo sé. Huele bastante bien. Huele muy bien. Es como que tiene la base de lo que es Vibrant Leather. Pero con una explosión también de maderas. Un Oud bastante sintético pero lo noto. Y me recuerda también a lo que es la Excess de Paco Rabanne la antigua. O sea es como si cogemos el ADN de Vibrant Leather, el ADN de lo que sería Excess de Paco Rabanne, lo que sería la antigua no la nueva. La mezclamos, le echamos un poquito de Oud y tal. Y esto es la Vibrant Leather mucho más elegante, mucho más seria de lo que es la Vibrant Leather original. Me gusta, me gusta. Esta también la voy a... Le voy a dar... Le voy a hacer unas reseñas mucho más a fondo. Ahora seguimos con Vibrant Leather Platinum. En la cual nos encontramos madera de Gaia, maderas, ámbar y ya está. Esto es lo único que no he encontrado. Esto huele muy bien. Esto huele muy, muy bien. Tiene declarado pero le noto un iris bastante dulzón. ¡Wow! Esto es otro rollo, ¿eh? Me recuerda a dos fragancias. Por una parte me recuerda a Pegasus de Marley, pero sí la mezclamos en una coctelera con un iris que me recuerda a la Dior Homme Intense. Huele muy, pero que muy bien. Hostia, esta sí que me ha sorprendido bastante. Hostia, yo esta no la conocía, la verdad. Mira que siempre estoy con las fragancias de Zara, pero esta Vibrant Leather Platinum... Gua, es dulce pero a la vez elegante. Pero es un dulzón, como diría yo. Es el típico dulzón que quieres más. Quieres seguir oliéndolo. Es como que te embriaga, ¿no? Tiene un iris que no está declarado en las notas de Zara, pero sí que se nota un iris bastante dulzóncito. No es el típico iris de maquillaje, ¿no? Que estamos acostumbrados, ¿no? Es el Dior Homme, sino más bien tirando como ese Dior Homme Intense. Pero con una parte que me recuerda muchísimo a lo que sería Pegasus de Parfum de Marley. Pero huele un dios. Esta me ha gustado muchísimo. Vibrant Leather Metal. Lo que tiene son especias y maderas. Ya no declara nada más. Buah, esto a mí me recuerda ya a algo. Esto me recuerda a mí a algo ya. Vale, esto a mí me recuerda a Spice Bomb. O sea... Si esto no se le parece en un 85% por lo largo a Spice Bomb... Buah, buah, buah. Sí, sí, sí. Esto me huele a Spice Bomb, pero total. Supe que una Vibrant Leather iba a tener un clon de Spice Bomb porque sí. Lo hubiera sabido, me la hubiera comprado seguro, aunque el rendimiento fuera malísimo. Aún así la voy a echar ahora. Que sé que esto se le parece mucho a Spice Bomb. Le voy a dar una caña tremenda y haré una reseña mucho más completa. Pero sí que se le parece muchísimo a Spice Bomb. De hecho, me recuerda a una nueva que ha lanzado Zara, que es la Zara Blue. Aunque la Blue tira un poco más hacia el Spice Bomb stream. Pero, buah, esto a mí me recuerda muchísimo, pero mucho, mucho, mucho a lo que sería Spice Bomb de Víctor and Rolf. Y, por último, Vibrant Leather Warm. Un, esto lleva Almif Cranbreta, Iris y Maderas. Pero tengo que decir que esta sí que la estuve probando. Y, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, esta Vibrant Leather es la peor, pero la peor no Vibrant Leather. Es uno de los peores perfumes de Zara en general. Buah. Uf, esto tiene una salida de alcohol, que madre mía. Buah. Hostia, pero tiene un alcohol bastante cargado, eh. Buah, mira. Voy a dar mi reseña de cuando yo probé esta Vibrant Leather. Es un perfume tan suave que apenas lo notas. Eh, no tiene cuerpo, no tiene proyección, no tiene duración apenas. Es una fragancia tan suave que parece que no llevas una fragancia. No tiene nada especial, no tiene cuerpo, no tiene alma, no tiene vibración. Es, sin duda, una de las fragancias con menos arte que tiene Zara. Es de lo peor que tiene Zara esta Vibrant Leather. Eh, sinceramente, la reseñaré ya simplemente por el hecho de tener una reseña más y tener mi punto de vista en YouTube de esta fragancia. Pero es que es una de las fragancias con menos cuerpo que tiene Zara en general. Y mira que Zara ha avanzado pifiazos porque todas las marcas metemos la pata, ¿no? Obviamente, pero sin duda creo que esta Warm me parece la peor de todas las fragancias Zara hasta la fecha. Y es que apenas huele, o sea, es un iris dulzón muy suave, muy sutil, que apenas proyecta, apenas tiene cuerpo, no tiene absolutamente nada de especial, o sea... Y nada, chicos y chicas, hasta aquí mi... No es reseña, simplemente ha sido un primer avance de lo que sería este pack de Vibrant Leather de Zara, en la cual muchas de ellas no tuve la ocasión de probar y... Porque a mí Vibrant Leather no es como de las fragancias que más estoy enamorado de Zara. Por lo tanto, cuando salen flankers de Vibrant Leather como que paso un poco de helado, no me interesa mucho. Pero tengo que añadir que me ha sorprendido para bien la gran mayoría. Así que pronto tendréis reseña de lo que serían todas estas Vibrant Leather de Zara en mi canal de YouTube. Y solamente deciros que muchísimas gracias por el apoyo, tanto en Instagram, TikTok y aquí en YouTube. Así que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.